Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y esto ocurre en China. Cuatro personas rompieron un récord mundial, un peculiar récord, sin duda. Fueron introducidas en una celda de hielo a menos 5 grados centígrados. El reto era permanecer adentro 24 horas sin comer ni beber y tampoco dormir. Todo fue transmitido en vivo y en directo en televisión. Solo tres de los participantes terminaron la hazaña, loca hazaña, diría yo. El otro no resistió y fue sacado. Todos los concursantes salieron en ambulancia y llevados directo al hospital para evitar una hipotermia. Como ve, pues esta es una forma de hacerse famoso, de obtener sus cinco minutos de fama ocurre en China. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.